Amigos de la revista, continuamos y aquí están los datos del tiempo. Informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 23 grados, la mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará hasta los 30 grados, con un cielo principalmente nublado. No se descarta que tengamos lluvias en distintos sectores de la ciudad, con una humedad relativa en el ambiente del 74% y vientos que soplan del norte a una intensidad de 28 kilómetros por hora. Vamos ahora, por favor, hasta Montero al norte. Temperatura actual 24 grados, la mínima fue 22, la máxima será de 31. Veamos, por favor, el panorama en Camiri al sur. Acercándonos ya a la Navidad, estamos exactamente a una semana de la Nochebuena. En Camiri 22 grados, la temperatura está ahora 19 grados, la mínima, la máxima será de 32. Muy buenos días a todas las familias que despiertan con nosotros en Valle Grande. 16 grados, la temperatura actual, la mínima fue 14, la máxima será de 25. Nos vamos juntos, por favor, al este. Aquí está Roboré, con 25 grados a esta hora. La temperatura mínima fue 24, la máxima será de 35. Cielo totalmente despejado en la zona. Continuamos. San Ignacio de Velasco, con 23 grados hasta el momento. 21 grados es la mínima, 32 será la máxima. Temperaturas altas, cielo cubierto en la zona. Estamos a 17 de diciembre y así despierta hoy lunes Puerto Suárez. Un sol radiante anuncia el inicio de esta nueva semana. 26 grados, la temperatura actual, la mínima fue 25, la máxima será de 36. Atentos, por favor, al siguiente cuadro. ¿Cómo estarán los datos del tiempo? En Santa Cruz Capital, a partir de mañana martes, la temperatura mínima será de 21, la máxima de 30, cielo nublado. Miércoles, la mínima 22, la máxima 31, cielo cubierto también. Para el jueves, no se descartan las precipitaciones, con 21 grados en la mañana, 31 por la tarde. Veamos, por favor, para el viernes, al despertar 21 grados por la tarde, 30. Sábado, la mínima 22, la máxima 32. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esta es la revista.